Anunció hoy la segunda etapa de entrega del ingreso familiar de emergencia. Este beneficio apunta a las familias del 60% más vulnerable con ingresos informales, vale decir, sin contrato ni boleta de honorarios. También a los mayores de 70 años que reciben la pensión básica solidaria. Consiste en pagos durante tres meses. El primero es de 65 mil pesos por cada integrante de la familia. El segundo mes ese ingreso baja a 85% del monto y el tercer mes al 70% del monto que le corresponde. Una primera etapa de la entrega fue para casi 530 mil familias que lo están recibiendo de manera automática. La segunda fase que es la que parte hoy incluye a otras 620 familias, 620 mil familias que postularon para comenzar a recibirlo. Algo muy importante es que aún es posible postular a este ingreso familiar de emergencia. Quienes lo hagan desde ahora podrán acceder a la segunda y a la tercera cuota de este beneficio. Ahora la pregunta es cómo hacerlo. Deben ingresar al sitio web www.ingresodeemergencia.cl para poder registrarse. Y el plazo para postular se extenderá hasta el próximo 29 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!